La campaña de vacunación se acelera en toda la Unión Europea. En Italia, más del 30% de la población ya ha recibido la primera dosis. Pero en países como Uganda, el progreso es lento. Aquí solo se ha vacunado el 1% de la población. Este es el tema principal de la Cumbre Mundial de la Salud del G20 y una de las principales preocupaciones de los dos anfitriones del evento. Se han administrado cerca de 1.500 millones de dosis en más de 180 países del mundo. Pero solo el 0,3% de ellas corresponden a países de bajos ingresos. La Unión Europea se ha propuesto donar al menos 100 millones de dosis a los países en desarrollo antes de que finalice el año. Pero también es necesario apoyar la construcción de instalaciones. Es inaceptable e injustificable simplemente que en pleno siglo XXI África solo haya recibido unos 20 millones de vacunas, lo que es un porcentaje ínfimo del suministro global. Los fabricantes de vacunas se comprometieron a distribuir más de 1.000 millones de dosis a precio de coste hasta finales de año. También se habló de la amenaza de futuras pandemias. Debemos asegurarnos juntos de que esta sea la última pandemia mundial. Este debe ser el objetivo de la declaración de Roma. Reforzar la cooperación internacional para acabar cuanto antes con la pandemia y prevenir juntos futuras crisis sanitarias. Estos son los mensajes centrales de la cumbre. Gracias. Gracias. Gracias.